Voy a presumir que he encontrado la felicidad Es que anoche descubrí en mi universo una estrella más Sus ojos cates, su cabello y su aroma Con su ternura flor de piel llena mi vida de felicidad Desde anoche me siento contento A mi vida llegó esa chiquilla De ilusión he formado un castillo Y mi reina será solo ella En esta canción con palabras he descifrado ya Lo que me has hecho sentir con tu llegada amor sin igual Desde anoche me siento contento A mi vida llegó esa chiquilla De ilusión he formado un castillo Y mi reina será solo ella Desde anoche me siento contento A mi vida llegó esa chiquilla De ilusión he formado un castillo Y mi reina será solo ella Desde anoche me siento contento A mi vida llegó esa chiquilla De ilusión he formado un castillo Desde anoche me siento contento A mi vida llegó esa chiquilla Y mi reina será solo ella Desde anoche me siento contento